Buenas noches, con 17 minutos y 23 grados centígrados, Edgar Javier Suazua, a quien usted puede ver de lunes a sábado en punto de las 2 de la tarde, ya nos está acompañando en estos momentos para platicarnos sobre su reporte global. Información muy interesante, de verdad no se puede perder esta sección, así que Edgar, vamos contigo. Muy buenas noches, este día el subsecretario de Salud Federal y responsable de enfrentar la pandemia en el país, el doctor Hugo López-Gatell, señaló que hay un descenso marcado en los nuevos casos en todo el país, que ahora sí las 32 entidades federativas están registrando un deceso en los nuevos contagios de COVID-19. También señaló que les está yendo bien a las escuelas en torno a los casos de COVID-19 en toda la nación y mostró una gráfica. Lo que faltó señalar es que al hacer la suma de los casos entre el 30 de agosto y ayer, entre los menores de 5 a 17 años, se registran 9,941 casos de COVID-19 en este sector poblacional. Lo que sí indicó es que el 95% de los casos son casos leves en este sector y son menos del 10% de los casos totales que se han registrado en el país. También reconoció que sí, efectivamente, se vacunará a los adolescentes y sería con Pfizer, que lo señaló hace tiempo y eso también es verdad, pero sería a los jóvenes, bueno, a los adolescentes que tienen ciertas afectaciones graves de salud, pero sería cuando el riesgo para los adultos sea el mismo que pueden correr los adolescentes. Y como ya se está llegando a esa etapa, es posible que al menos un millón de mexicanos entre los 12 y los 17 años que tienen alguna situación de salud grave podrían ser vacunados próximamente. Eso indicó hoy desde Palacio Nacional el subsecretario Hugo López-Gatell. Ha bajado la incidencia de casos, son más de 12 mil este día, pero siguen arriba los decesos. Tenemos más de mil defunciones en la última jornada en todo el país. Y por otro lado, en más información, este día la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó, totalmente revocó la sanción que había impuesto el INE tanto a Movimiento Ciudadano como al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al determinar que esta sanción que se había aplicado por el uso de las redes sociales de la influencer y esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, pues es natural, señalaron en el tribunal que es con natural, porque es la esposa. Y obviamente este apoyo se tenía que dar en los mensajes emitidos por Mariana Rodríguez en sus redes sociales entre la fecha, el 5 de marzo y el 2 de junio. El propio Samuel García en sus redes sociales señaló que esta era una victoria y la lógica. Y más tarde, la propia Mariana Rodríguez externó así su satisfacción por la determinación del tribunal. Escuchemos a la próxima Primera Dama de Nuevo León. El tribunal anuló la multa de 55 millones de pesos por el apoyo que le dio a Samuel durante la campaña. Gracias a toda esa gente pensante que usa su lógica y que votaron hoy a favor. 7-0 por unanimidad y salió el tema. Así la celebración de Mariana Rodríguez, influencer, esposa de Samuel García y futura Primera Dama de Nuevo León, tras que se desechara la multa de los 55 millones por el uso de sus redes sociales durante la campaña de su esposo y ahora gobernador electo del vecino estado de Nuevo León. Esto es todo en el reporte global de esta noche. Muchísimas gracias. Pasamos al otro lado del estudio para los detalles del clima con Isabel Barreira.